Vamos con el informe de la semana. Esta semana vamos a hablar de la ESI, de la educación sexual integral, pero interesante porque no sólo dentro de lo que son las aulas en las escuelas sino también en el territorio. Estuvimos hablando con múltiples actores que participan en esta propuesta, en también llevar la ESI a todo el territorio, como decíamos, y con un dato muy interesante que nos va a comentar la profesora Karen Navarro, así que los invitamos a ver la primera parte de este informe. La educación sexual integral es un derecho. Parece que es algo nuevo, pero en realidad debería ya estar establecido e instalado en la sociedad. Es un derecho a la cual tenemos acceso gracias a una ley que se promulgó en el 2006, la ley 26.150, que habla de la educación sexual integral obligatoria para las escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos. Abarca también el nivel superior, no universitario. Hoy la educación sexual integral es un componente vital del sistema educativo y que se está transformando en la variable de cambios sociales, que son altamente necesarios, definitorios en el avance y el progreso de cada uno como individuos. La salud arrojó los datos, 2017, 2018, 2019, que es cuando se implementa el plan acá. Nacieron casi mil niños, niñas de madres adolescentes entre 10 a 19 años. Siete de cada diez embarazos de esos adolescentes manifestaron que no fueron deseados. O sea, lo manifestaron en el momento de posparto. Y bueno, decís qué pasó ahí, ¿no? Falta de acceso a un método anticonceptivo, falta de información, falta de cuidado personal. Estoy hablando de una franja entre los 14, 15 a 19 años. Y después, la otra franja entre 10 a 13, 14 años fueron productos de abuso sexual infantil, ¿sí? Es lamentable, pero bueno, es una realidad. La ESI es un derecho que se ha adquirido hace muchos años y todavía no se ha implementado. Las escuelas están teniendo sus problemas para implementarlo. Pero sí sé que están trabajando muchas docentes y muchos docentes comprometidos en tratar de poder abarcar las temáticas de la ESI. Pero sin embargo, todavía se considera nuevo porque justamente no se ha implementado de manera integral como se propone. Había, como siempre digo, una gran militancia y una gran solicitud de las pibas, de los pibes, donde estaban pidiendo básicamente que de la ESI se hable siempre. No en algunos momentos, no en el momento de la ESI, la experiencia que tenemos en ESI en esta escuela, la experiencia de un día, la experiencia de una semana, que fue lo que básicamente vino a trabajar este Ministerio de Educación en el año 2020, donde incorporamos en sí siempre como política educativa y como política de Estado del gobierno provincial. En el caso de las niñas, de los niños de la primaria, se das cuenta que son un poquito más abiertos. Con el tiempo, con la implementación de la ESI, es como que entienden más las cosas. También se abren, cuentan lo que les pasa, lo que no les pasa, no permiten otras cosas. En ese sentido, se ha avanzado bastante, cosa que antes no pasaba. Yo creo que el gran desafío que hoy atraviesa la ESI es entender que la ESI no se construye solamente desde el ámbito educativo y desde la escuela, sino que básicamente lo tenemos que hacer desde cada uno de nosotros. Los medios de comunicación, las familias, las organizaciones, las instituciones y el Estado en sí, son los principales posibilitadores de que estas herramientas y de que la aplicación de la ley se haga efectiva. Hasta aquí, lo innovador que obviamente este gobierno trajo como política de implementación efectiva tiene que ver con llevarlo al terreno comunitario. Estamos organizándolo a nivel nacional y acá en la provincia. Somos la provincia pionera, la que lo pidió como línea estratégica este 2021. Y estamos creando la comisión ya organizadora y ya vamos camino, te diría bien, bien, bien encaminados a tener ante fin de año nuestro congreso de la ESI para docentes y estudiantes. Es definitivamente un campo en donde todos tenemos que decir acá, hablamos de ESI siempre, que es lo que nosotros queremos y militamos de alguna manera, tanto desde nuestra función pública como de alguna manera esa solicitud que también vinimos a trabajar, que es la ESI todos los días, en todos los espacios siempre. Tengo muy presente en los primeros debates educativos alrededor de la ley. En aquel momento el temor que había y algo que ustedes marcaron mucho en el informe, que es la implementación en La Rioja en cuanto a hacernos cargo también de cómo se está implementando. Sí, es un proceso que llevó muchos años, desde lo que fue la sanción de la ley hasta la efectiva aplicación, que hasta el día de hoy aún tiene muchísimos desafíos, pero que también tiene que ver con un punto clave de la gestión por ahí del Ministerio de Educación, que se nota mucho eso y que justamente, bueno, Karen Navarro nos ha adelantado que vamos a tener un congreso nacional de ESI, que eso es muy interesante. En esta segunda parte, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, vamos a hablar también sobre lo que es el planenia de los embarazos no intencionales en adolescentes y seguimos indagando un poco más en esto que es el territorio, la ESI en el territorio y escuchar también las voces de las infancias. Así que vamos con la segunda parte. El programa ESI Información y Territorio tiene que ver con eso, con habilitar los otros espacios, porque la integralidad también tiene que ver con todos los aspectos y todos los lugares donde nosotros adquirimos conocimiento y que no solamente es la escuela. Nuestras familias y la comunidad en general es donde más adquirimos información, donde los niños y las niñas y las niñas crean sus saberes, también son lugares válidos, la comunidad, su grupo de juegos. Entonces esos son los campos donde también debería llegar la ESI. Y el enfoque feminista intenta abarcar todos esos sectores a los que no se pueden llegar también. Se implementa el dispositivo de base comunitaria para trabajar en la comunidad con todos los temas referidos a la salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral. Nosotros trabajamos desde una mirada intersectorial integral y trabajamos en conjunto con muchos medios, lugares, referentes, dispositivos, principalmente para garantizar los derechos de los y las adolescentes que tengan acceso gratuito a métodos anticonceptivos, que tengan un acceso a la educación sexual integral, que tengan asesorías en las escuelas y que cuenten con una consejera de salud sexual y reproductiva dentro del centro de salud. Y trabajamos tres líneas. Niños, niñas, adolescentes y adultos. En estas tres líneas buscamos, por ejemplo, que los chicos y las chicas conozcan lo que son sus derechos, aprendan el cuidado del cuerpo, la prevención del abuso y del embarazo no intencional en la adolescencia, ya con los adolescentes, ¿no? Y siempre lo hacemos desde un enfoque, digamos, que comprende la perspectiva de género, la valoración de la afectividad, el respeto por la diversidad. Construirlo de manera comunitaria y construirlo según las necesidades de los sectores, de los merenderos, de cualquier grupo que nosotros identifiquemos para trabajar. Siempre preguntando lo que se necesita en cada lugar, en cada responsable del merendero. Y a su vez, las infancias que abarca, obviamente, niños y niñas y adolescentes, son personas que tienen voz y muchas veces no son escuchadas. Entonces, también, el programa tiene mucho respeto por lo que ellos quieran hacer y cómo quieren ir aprendiendo también. Más allá de que nosotros tenemos coordinación pedagógica para hacer esto, no es al azar de ninguna manera. En Capital estamos divididos por zonas. Nuestro programa siempre hace el enfoque de tratar de ir a los lugares urgentes que necesitan más atención. Estoy trabajando en este momento en el barrio Virgen de Sato Anudos, que es un barrio que, la verdad, tiene mucha precariedad y está bastante olvidado de algunas cosas. Queremos apuntar a llegar siempre a los chicos y a las chicas que se encuentran fuera del sistema educativo, que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a los derechos. Ahí se hace una revinculación donde nosotros trabajamos en todo tipo de ámbito comunitario, merenderos, comedores, centros deportivos, clubes deportivos, espacios públicos. Hay una naturalización, por ejemplo, de ver a una niña de 13, 14 años embarazada cuando saben que es un producto de un agosto sexual. Bueno, vamos a romper con todo eso. Nosotros también tenemos como eje que abordar la corresponsabilidad con la familia. Eso es muy importante. Lo que adquirimos también dentro de la casa, para poder prevenir abusos o situaciones de violencia. Hacemos recorrido de las niñas si están yendo a la escuela o no, o si se están vulnerando algunos otros derechos. Todo para activar protocolos. El dispositivo de base comunitaria trabaja mucho en lo que son las asesorías en salud integral. Vendría a ser un espacio de escucha activa en donde los y las adolescentes mediante ya sea una modalidad puede presentarse individual o grupal. Soliciten información, asesoramiento y turnos protegidos. Sigo teniendo la misma sensación que antes que empiece el informe, que es la necesidad de poner en evidencia en debate este tipo de cosas, ¿no? Sí, y dejar de lado los tabús, los miedos, es algo que necesitamos hablar y visibilizar y que las infancias y las juventudes también lo reclaman, que esto es lo importante. Y el rol preventivo, que en una parte del informe lo marcaba, que esto no solamente tiene que ver con educarnos, con vivir la diversidad sexual y la sexualidad también con mayor libertad, pero además la prevención de un montón de situaciones. Totalmente. Y bueno, Mati, déjame agradecer como cada semana a Nico Urus por ser parte de la producción, a cada uno de nuestros entrevistados y a todo el equipo de Unlar TV por su inmenso laburo. ¡Gracias!